El año deportivo, 1 de julio de 2018, 9 y 33 el holandés Max Verstappen, Red Bull, ganó en Spielberg el gran premio de Austria de Fórmula 1 por delante del finlandés Kimi Raikkonen y del alemán Sebastian Vettel, ambos de Ferrari. «Es increíble ganar con un Red Bull en el Red Bull Ring frente a todos estos seguidores holandeses», sentenció Verstappen. «Hoy ha sido realmente una bella jornada», añadió el vencedor más joven de un jefe en la historia de la F1. «Mientras tanto, Vettel recupera la cabeza del Mundial por un punto a costa del británico Lewis Hamilton, Mercedes, que abandonó en la vuelta número 64, mientras que su co-equipero, el finlandés Valtteri Bottas, se retiró en la vuelta 14». «Hamilton no se retiraba de un Grand Prix desde Malasia en octubre del 2016». «El español Fernando Alonso protagonizó una espectacular remontada, tras salir desde el Pitlin, y finalizar octavo. Por su parte, el mexicano, Sergio, Checo, Pérez, del lugar 16 a la posición 7, así marcha el campeonato de F1, y 1, Sebastián Vettel, GR, 146.2». «Lewis Hamilton, GBR, 145.3». «Kimi Raikkonen, Finn, 101.4», «Daniel Ricciardo, AUS, 96.5», «Max Verstappen, Ned, 93.11», «Sergio Pérez, Mex, 23».